Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que tenemos bombazo de última hora y es que una parte de Briar ha sido filtrada y es que aquí tenéis lo que viene siendo la nueva campeona de League of Legends con muestras de cómo son sus habilidades, cómo se ve en game, incluso como hemos visto ahí su vuelta a base de hecho lo único que sí que podemos decir es que no sabemos a ciencia cierta cuál es su Q, cuál es su W, cuál es su Ultimate cuáles son el resto de las habilidades, pero sí que es cierto que podemos ver pues cómo se mueve un poco la campeona cómo se mueve un poco la campeona y demás como veis están habiendo mogollones de filtraciones yo creía de hecho pensábamos que todo el mundo que podría llegar hoy Briar al servidor del PB aún no la tenemos y esto es lo más cercano pues que podemos tener a esta la nueva campeona de League of Legends la verdad es que visualmente se ve bastante guay aunque obviamente pues la calidad del vídeo no es excesivamente alta pero la verdad es que se ve súper bien hay muchas ganas de ver cómo es la campeona y sobre todo yo lo que tengo ganas de ver es todo el resto de las habilidades porque la verdad es que aquí pues podemos identificar algunas pero no sé cuál podría llegar a ser la Ultimate en cualquiera de estas habilidades que podemos ver en este vídeo muestrario que realmente pues podemos ver algunas cositas de la nueva campeona de League of Legends así que sin más no sé qué os parece si os gusta, si no os gusta qué opináis, qué expectativas tenéis con esta nueva campeona de League of Legends así que lo dicho espero que os haya gustado comentadme qué os parece y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!